Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Pokémon Edición Oro, soy Morzán Y bueno, en este episodio pues vamos a conseguir la segunda medalla, si no recuerdo más se llama Antón y Medalla Colmena Pero bueno, hablo muy de memoria Y eso, en el episodio pasado pues habíamos hecho el Team Rocket del Pozo Slopo Y habíamos llegado aquí a la ciudad en la que nos encontramos Así que vamos a darle caña, como os he dicho Lo va a petar Pidgey porque el gimnasio es de tipo bicho Así que a tope Vale, vamos por aquí abajo Mucho Slowpoke, pero luego Luego tienen Pokémon de tipo bicho Gear, Base, Antons, ahora todos los Pokémon bicho, vale, pues entremos Y aquí estamos ya, dentro del gimnasio Va, es que paso a hablar contigo, mira Es que me la trae al Pyro, WTF Pues bien, ¿no? Yo quiero luchar con todos, así que Te has manejado por la trelaña con la soltura de un Pokémon de tipo bicho Veamos si sabes apreciar el resto de sus encantos Pues poner venenos, otra cosa No tiene el encanto Cazabichos Shushu Sacó a Caterpie Nivel 12 contra nuestro Pidgey el 14 Easy peasy Vamos ahí, Tornadito Lo ha dejado a nada Tiritando Bueno, un disparo de mora que nos hace por ahí Glocía de Pidgey bajó Ataque rápido Perfecto Bien, bien Pidgey ganó 135 Vaya tope Sube al nivel 15 Vamos Pidgey Dar a todo por el equipo Widdell Mantemos a Pidgey todo lo que podamos Luchar Tornado, si lo recordáis Tenemos un Mari También el nivel 13 creo 14, no lo recuerdo bien Y a Croc on out en el 18 Que evolucionó en el episodio anterior Estaba yo deseando que evolucionara Y al final Lo conseguimos Vale, Tornadito por aquí Bien El Widdell ha caído El Caterpie no ha caído de uno Pero Widdell, sí Widdell se debilitó Pidgey ganó tanto Venga Lo de siempre Me has demostrado lo fuerte que eres Como están ganando 192 Bueno, pues volvemos Para atrás Porque esta no nos ha llevado A nuestro destino A ver, a ver ¿Cuál será? Si no probamos Todas Ya está Esta es la buena Vale, vamos a luchar con este tipo Los Pokémon de tipo 8 evolucionan pronto Y se hacen fuertes mucho antes Lo sabías, ¿no? Si, evolucionan pronto Pero luego ya Aquí comes los moquites Widdell Bueno, nivel 7 Ahórrame esto, por favor Nintendo Dale ahí Tornado Perfectísimo Uy, la mente ha caído Es que no esperaba menos Ahora un Kakuna Vamos a cambiar Que suba a nivel Marip Adelante Marip Vamos, vamos, vamos Estoy pensando, no sé bien la pronunciación ¿No? De Marip Yo creo que cuando jugaba hace mucho tiempo Le llamaba Marip Así que a vuestro gusto Como gustéis Kakuna Fortaleza No jodas, Kakuna Es un mago de los ataques Marip Impact Trueno Me queda poquito para subir también A ver si me da experiencia Kakuna Kakuna se debilitó Bien Chupi, fantástico El nivel 15 Y ahora enviará a Vidrill Tienes que cambiar Cambiemos Cambiemos Ya están los dos al 15 Marip y Pidge Así que vamos a seguir subiendo a Pidge Va a ser importante del gimnasio Que... Tornado Luego ya el siguiente gimnasio Son de tipo normal De ahí sí que vamos a tener más problemas Pero bueno Todavía nos queda un poquito Así que Con tranquilidad Vidrill este Está al 12 Bien Decente, ¿no? Como la dibujó a Vidrill, ¿eh? Está súper chulo Ataque furia Otro, venga La fiesta Donde está Iniesta De por ahí Joder, me ha dado los 5 Hijo de la gran Sobre lo que hago y ataque furia Con alguien Y doy 2 siempre Nunca los 5 Es muy eficaz Vidrill se debilitó Wow Toma y dame, dámelo Dámelo todo Nivel 16 Pidgey subió al 16 Joder Y un cuarto del 16 Hasta la próxima Hasta la próxima, Tino Anda No nos había evolucionado tan pronto Marip Se había evolucionado pronto Pero pensaba que era el 16 O así Pues nada Al 15 Ha evolucionado No salía Fluffy Ahora lo veréis Genial De putísima madre Me encanta Enhorabuena Tomarips Ha evolucionado A Fluffy Es perfectísimo Joder, no Si que hay gente En el puto gimnasio este Acabamos con el líder directo No, no Vamos con las gemelitas Las gemeliers Estas Con que quieres desafiar al líder del gimnasio No lo vencerás Ni en sueños Te gustan los retos imposibles Pues este combate Ah, pues combate conmigo Tan, tan, pa, tan Prepárate para un desafío A manos de Amy y May Ladyby, Spinarak Salir Pidgey y Crocna Juego especial Tornadito A Spinarak Y creo que no Arañazo A Ladyby Vamos Buah Que putada Y tu matas Spinarak Por Dios Joder Fuck my life Gente El chico me ha hecho puño cometa Claro, tiene 6 puñitos Pues va a dar los 5 ataques Vamos ahí 4 golpes El contacto venenoso Bueno, pues Pit ya toque rápido A Spinarak Y Arañazo A Ladyby A tu casita Spinarak fuera Y Crocna Y Crocna Vamos ahí Arañazo Perfecto Leiva Se debilitó Pit y ganó 57 Crocna Igual Has ganado Adiós Gemeliers Pero es que Impe tú Son súper originales No te ponen un combate doble Contra gemelas Súper inesperado Vamos a Curar al Pit Que no quiero salir del gimnasio ¿Dónde está esto? La bolsa Aquí Le he usado tampoco Poción Usar No vale Pues nada Vamos a darle al botoncito Ya está A ver Ajá La hemos desactivado Que bien Y ahora vamos a este otro Iremos al líder director ¿No? Bueno Pues Hombre Puedo darle de nuevo Y lucho contra ese O no Ay no Que la cague La lié Ahora sí ¿Verdad? Perfecto Sí Ganamos experiencia Coño Ha salgado a los Slowpoke Wow Es muy fuerte Pero los Pokémon que entreno También lo son Wow Si es muy fuerte Por vencer al Pink Rocket Con Pokémon de nivel 10 Wow Cazabicho Sky Con un Paras Adelante Pidgey Pidgey tío Tienes que evolucionar Te estás quedando por detrás De tus compis Pero ese sería el Benjamín del grupo Perfecto Para se debilitó Pidgey ganó Pidgey ganó Cogáis experiencia 195 Adiós Kai Morza han ganado 208 Es una espinala que enorme, ¿no? Lo de las telas estas Ahora sí que sí Vamos a guardar ¿Quieres guardar la partida? Sí Ya hay una partida, ¿quieres sobreescribirla? También Guardando, no apagues la consola Morza han guardado la partida O sea que vamos Soy Antón, soy invencible con los Pokémon bicho Mis estudios me van a convertir en una autoridad En los Pokémon bicho Te enseñaré lo que he aprendido Pokémon bicho, Pokémon bicho, Pokémon bicho Bla, 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 bla Ese puede ir con su red por ahí anda Pesado Preparate para un desafío a manos de líder Antón Cypher Hostia, el primero Cypher El chaval que sería el último Tornado El Cypher que quita Quita con su puta madre Buah A tomar por culo Tira la arena Es que le va a hacer una mierda el Pichi A tu casa Pichi, ¿sabes? Lo que faltaba Fluffy, venga Joder, joder En la mierda, gente Nah, te acabas de tirar la onda a trueno a lo mejor Puto Cypher Que me la ha liado Yo creía que iba a ser el último Y digo, va Vamos tranquilamente Es muy eficaz ¿Qué haces, loco? Va a curar con una valla, ¿vale? Voy a intentar paralizarle Con la onda a trueno Sí, sí, usa malicioso Se ha confiado, ha dicho Vamos a acabar con el Pichi Ya hemos ganado Pero no Vale, especial Se ha quedado ahí paralizado Pues ahora nada Abusar del con impact truenos Genial, de que haya evolucionado My defense, Fluffy Mira y vuelta Me cago en ti Venga tú Critico Ok Volvió con Anton Cabrón Pues nada, Krokona Tu pelea Joder, gente El de mierda Vamos ahí Dale caña Dale cañita Al menos es un metabond Que no es un No es un Butterfree Ni es nada de eso Va, esto está hecho Con Krokonao Está más que hecho ¿Veis? Encima retrocede Toma la ñazo Ah, digo que sí Gástate la super poción En ese Lo mejor que has podido hacer Dale que has retrocedado Venga, Krokonao Metabond La caja Bueno Palo que quita Agrañazo Venga, siguiente Metabond Debilitado Creo que era 231 Vamos, vamos Scyther Muérdele Queda y vuelta Otra vez Tío Este ataque está muy roto Me cago en No No puede ser Ya ha vuelto con Antón Será cabrón Este ataque es Todo over Tío Cómo lo ha metido Crítico Tío Bueno Bolsa Restaurar Super poción Vamos a ir Daré todo Tu power A Krokonao Super poción 44 de vida Picotazo venenoso No me envenené Seguirá tenemos Kakuna 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 Que nos conocemos Arañazo Que nos va a zovenernos Otra vez Se me ha pesado Que esto lo hago Venga A ver si Se refresca Una fortaleza Tío Kakuna No me jodas Vale No me ha envenenado Que era lo que me preocupaba Que Sabéis que siempre son Muy cabrones Y muy pesados Pues ya está hecho Ya está hecho A no ser que Haga algo super raro Aquí en el Cypher Que grande eres Creo que no Y el 19 El líder Antón Saca a Cypher Cypher Solo me queda uno Pero los Pokémon De tipo 8 Nunca dan su brazo a torcer Es que claro No me compares a Cypher Con las otras Dos mierdas Que ha sacado Como que Cypher revienta Y el Kakuna Y el Metadoth Como que no lo sabes Bueno Ahí ha caído ya Cypher lo que hablaba Toma ya ¿Has ganado? Lidl Antón Hasta la próxima Alavete con tu cestita Y atrapar bichos Wow Increíble No hay Pokémon Que se te resista Mi investigación Aún no ha acabado Vale Tú ganas Toma esta medalla Morzán recibió La medalla colmena De Antón Pan 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 Mirar que lo que no Mirando para atrás Conocer las ventajas De la medalla colmena Si la tienes Los Pokémon De hasta nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon Que sepan corte Podrán usarlo Fuera del combate Mira También te daré esto Has obtenido MT 89 Que será Ida y vuelta ¿No? La máquina técnica 89 Contiene Ida y vuelta En el Pokémon Que utilice Este movimiento Puedo atacar Y acto de seguir O cambiarse Por otro Pokémon De todo tipo ¿No es genial? Pues la verdad es que sí Está un poco roto Tío Colegi Antón Bueno Vamos a ir de aquí Madre mía Vaya trampitas Que se ha inventado aquí El colega Antón Bueno Vamos a curarnos Cura 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 De hecho Tendrán ya El bonguri ¿No? Que le dimos Ahora vamos también A verlo ¿Quieres que descansen? Sí Vamos a ir Ruyente a la mesa Creo que no Vale Dame unos segundos Gracias por esperar Tu equipo Ha recobrado Toda su energía Y se ha recuperado Y podrá coinar Contigo de nuevo Vuelve cuando quieras Vamos a hacer Un cambio aquí Vamos a poner a Fluffy A ver si le vemos También oye Que pase un poco A nuestro lado Como mola A sobre sus patitas A ver si está aquí No No nos han comprado nada Bueno voy a comprar Una super poción Que me he gastado otra Y me viene bien tenerlas Comprar Super poción Pero vamos Que con lo que me ha dado El líder Tampoco me da para comprar Muchas Me la voy a comprar Vale Salgamos Vuelve cuando quieras Encantadísimo Vamos Que más gestión en la tienda Que educados Vamos a guardarlo Que ahora viene Pereita también O debería Guardando No apagues La consola Me encanta la música La gente De verdad Es buenísima Llega un montón Con el juego Vamos a entrar aquí En la casucha Coño Ahora hay un bonguri blanco También lo había El otro día Que haya blanco Morzana Acaba de terminar Tu pokeball Aquí tienes Has obtenido Amigo balls Oh amigo Estas son para Amunbu Del hijo de legend Ha salido muy bien Intenta capturar Pokémon con ella A ver si te doy más Tienes un bonguri Vale Tiene una pokeball Toma dos Si le das los dos A ver No habrá hecho Tres amigo balls Porque le di tres El otro día Tarda un día En fabricar una pokeball De mañana A por ella Vamos a ver Bolsa Amigo ball Poco algo distinto Que hace más amistosos A los pokémons salvajes Que capturas con ella Vaya Swift Vaya mierda Para capturar Pokémon con muy alta velocidad Vale No sé si te haré una por día O la hago tiempo A hacer todas Porque como no He pasado un par de días Sin grabar Pokémon Pues Bueno O sea como fuere Pum Nos llevamos el bonguri blanco Reguardo Porque vas a hacer esto Por si me mata El Nuestro colega Vamos Vamos No es para que se la consola Guardando Lo típico La típica advertencia Oh Exclamación Llega el chungo Llega Plátano El más pocho De la futería Dime una cosa Es cierto que el Team Rocket Ha vuelto Vaya chuleta de palo ¿Eh? ¿Qué? Pues has derrotado Anda No me mientas ¿Bromeas? Pues a ver ¿Qué tal eres? Te voy a rodar Plátano Versus Plátano ¿Podrá pelarlo Y comérselo? Prepárate para un desafío A van a derribar El plátano Digo unas tonterías Gente a veces Madre mía Tengo que mirármelo Vamos Fluffy Que no te influya Mi estupidez intensa Dale Impact Trueno Otro más Que rencoroso Que mala persona Que es el El Gasly Cuidado Que me ha quitado Cuatro PP De Impact Trueno A tu casa Fluffy ganó Mazo de experiencia Ahí vamos Rival Plátano envía Zubat ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues no Pues no Tengo un Zubat Con su chupavidas Y esas cosas Típicas No me jodas Fluffy Tío Bueno Al menos Lo has paralizado Te perdono Por hoy Supersónico Parálisis Contra Confusión ¿Quién ganará? Fluffy está confuso Ganó confusión Me marcho Vale Mordisco de Zubat Pero ¿Cómo tiene mordisco Eso ya, tío? ¿Cómo tiene mordisco Ya? Otra vez Fluffy Tío Me estás fallando ¿Eh, colega? Y quita el mordisco Del flipo Ya es este Quita un huevo Dale, coño Bien Bien Bien, gente Bien Es muy eficaz Zubat Celebrito Fung Nivel 16 Y ahora Bailiff Por sacar a Pidgey Vamos, Fluffy Bien hecho Es el turno De Pidgey A ver Ese Bailiff El 18 Vaya Parece que confías mucho En tus posibilidades Como la Bailiff Como mola Se merece Una Hola Reflejo Vale Vamos con un tornado No está mal No está mal Hijo de puta Aguanta 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 Vamos Dos tornadoes más Tío Y te matas Y el veneno No te ha hecho mucho Hijo de puta No te cures Venga Coño Toda la vida Pues voy a usar Voy a usar Antídoto ¿No? Yo creo Es muy eficaz Vamos a usar un antídoto Que compré unos cuantos Soy un chico previsor Oye Tomad nota Chicas Tengo ahí Mis recursos Pidgey se ha curado Hacilada Perfecto Es un grande Haz más hojas afiladas Bailiff Que no coño Síntesis no Pesado Va a ser mega largo esto ¿No? Como es para recurrirse el tío Yo quito Pero no le quita Tanto como para Para pararle La síntesis Otra de reflejo Venga ahí Toma muro Tornadito por aquí Media vida Ahora usa la síntesis No Hoja afilada Pidgey tornado Vamos Vamos Alguien como tú Va a derrotarme Debe ser una broma Ya te he derrotado una vez Chaval Miras que te quedan Polvo veneno Vamos 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 Pidgey se ha tornado Uy Se ha quedado nada Qué puta mierda Bueno Ahora le hacemos un ataque rápido A tu casa Bailiff Bailiff Sale brito Pidgey ganó 500 y pico Migo 17 Remolino Vamos a ver Que le quita más A ver Le podemos quitar Placaje Porque tenemos ya El ataque rápido Así que Tampoco es que vayamos A usar remolino Mucho Pero bueno Pidgey olvidó Placaje Y aprendió Remolino Joder Estás a tope Pidgey Has ganado Rival Plátano Hasta la próxima Vaya Estos Pokémon Son un atajo De inútiles Escúchame Has ganado Porque mis Pokémon Eran débiles Que conste Toma nota No porque Él sea malo Odia a los débiles Ya sean Pokémon O entrenadores Da igual quién Seré fuerte Y acabaré Con los enclenques Eso también Va por el Team Rocket Son fuertes Cuando están en grupo Pero si están solos Son unos cobardes Hay que acabar Con ellos Y tú Siempre estás molestándome Fuera de mi vista O tú también Pagarás Las consecuencias Se las gilipollas Suena muy chungo Suena muy chungo A mi Pidgey Pidgey Descansa Bueno Medallita Victoria Contra Plátano Está bien Está bien Gracias por esperar Vuelve cuando quieras Bueno Vamos a seguir Un poquito más Es decir No sé cuánto Llevamos Pero Vamos a avanzar Un poco Bueno Esto es que ¿Qué pasa aquí? El encinar Está vigilado Por su guardián No hagas nada malo El encinar Es muy grande Cuidado No te pierdas Gracias por el consejo ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso A los Farfetch'd Que cortan árboles Para obtener carbón Han oído hacia el bosque Podrías atraparlos Los Farfetch'd Tienen un oído muy fino Si pisas una ramita Y la olla encrujido Se vuelven hacia ti De inmediato Solo podrás atraparlos Si te acercas por detrás Sin que se den cuenta Puedes hacerlo Bueno Vamos a intentar Mirad Ahí está el Farfetch'd Vamos a intentar A ver si nos sale aquí Algún Pokémon Un Paras o algo Creo que salen Porque tengo que enseñar Corte a alguien Ahora cuando cojamos El Farfetch'd Y no tengo a nadie Que se lo quiera enseñar Vamos Tú vas No me jodas No me jodas Tú vas Uy, uy, uy O tampoco Que haya No vamos a alargar Mucho más el episodio Prefiero intentar Coger ahora Un Farfetch'd O algo así Por la noche Sabe en Odis Me parece Pero ahora es de día Así que Ahora es cuando me hubiera Univir el Belsprout Que no atrape a ninguna No te creemos Metapoth Metapo Dijo Metapo Y ya está Se tapó Y se puso el nombre La de ahí Y todo guay Ahí está el Farfetch'd Hay que traerle Hacia el tío este Y nos darán La recompensa de corte Hacer pinot No me jodas Tío Uy, yo voy a intentar Echar algún combate Más aleatorio Y si no Pues bueno Fuera de cámara Me meto A ver si me sale un Odis O algo así Por aquí Antiguamente salían No sé En estas versiones nuevas Remasterizadas Si salen aquí o no Pero bueno Para hasta Caterpie Eres un pesado No te quiero en mi vida A ver Huye Vamos, vamos, vamos Metapoth No No Entre Metapoth Y Caterpie Me da algo Me da algo Vamos, vamos Es que tengo un combate más Un combate más Un combate más Hasta ahí pasando eso Creo Joder Caterpie Me cago en Me cago en ti Ocho millones De putas veces Vamos, hombre ¿Dónde estáis Pokémon salvajes y majos? Hombre, me ha visto Farfetch Se ha vuelto hacia aquí Ha oído crujir las ramas Y ahora mira En esa dirección Amigo Esto la rama Va a ser una mecánica especial ¿Y esto? Hostia, huevo Togepi, ¿no? Aquí está Togepi ha nacido del huevo Porque siempre había querido Un Togepi ¿Quieres ponerle un mote? No Huevo pocho Sería el mote Nivel 1, ¿sabes? Anda Anda y te juega Un Togepi Bueno, y me llama el otro tonto Hola, Morzán Ya me he enterado ¿Cómo te has enterado, tronco? O sea, si no te he dicho nada Me observas Un bolleur de esto Un me espía El hijo de la gran El huevo ha eclosionado, ¿no? Bien hecho, Morzán Fue completamente acertada Mi decisión de dejarte el huevo Tienes que enseñarme Qué Pokémon es Y ya está ¿Cómo has sabido, tío? Ese es un espía Este pavo que hay aquí Es un espía o algo Y te ha llamado Buah Metapod Me cago en Metapod Uy Vale, pues nada, gente Vamos a guardarlo Aquí en el encinar Quiero sobreescribir la partida Guardando No apagues la consola Morzán guardó la partida Vale, lo dejamos por aquí, gente En el siguiente episodio Pues nada, nos haremos esto En el encinar Aquí hay que atrapar al Farfetch'd Creo que nos dan corte Para seguir por ahí Y demás Lo que sí que voy a hacer Es intentar jugar Cuando sea de noche Y ver si me sale aquí Un Odis o algo así O un Paras Y lo atrobo Para enseñarle corte, ¿vale? O sea, eso ya lo hago Fuera de cámara Y en el siguiente episodio Pues bueno, veis que lo tengo en el equipo Y ya está Y nada Hemos conseguido la medalla Y hemos vencido a Plátano Lo cual está súper bien Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que me encanta Que comentéis Y los likes Que los agradezco un montón Me hace súper feliz El apoyo y demás Y sabéis que disfrutéis Viendo los vídeos Y bueno, nada más Gracias por verme Y os veo por el canal Chao